No, simplemente recordar que la semana pasada hemos vuelto una delegación de 10 madres con 9 lenguas indígenas presentes en la UNESCO París. Hemos hecho hoy una presentación de que realmente las comunidades indígenas tienen mucho que aportar. Muchas veces los europeos nos veían como sectores muy relegados que no podían aportar nada y entonces la idea es, con la presentación que hicimos en España y en Francia, también se pueda visualizar realmente que los pueblos tienen la lengua y muchos valores que aportar a la sociedad. Entonces, ese fue un evento muy importante que tuvimos con el patrocinio UNESCO París. Tuvimos la presentación y realmente fue una gira muy exitosa y también un reconocimiento para nuestro país de apoyar estas iniciativas. ¿Cuál fue el impacto que tuvo justamente este encuentro? Y realmente sorprendidos todos, ¿verdad? Porque vinieron madres que nunca han salido, inclusive muy poca gente que han venido a Asunción y ahora, bueno, tuvieron la oportunidad de viajar a España. Estuvimos en ocho ciudades, Madrid, Barcelona, Murcia, Málaga y todas presentaciones de la lengua, de cómo llevan ellos su cultura, de cómo avivan la cultura. Y el acto central lo tuvimos en París, la Comisión Permanente de Paraguay, de la UNESCO París, nos dio esa oportunidad de hacernos presentes ahí en el auditorio, digamos, un centro mundial y ahí compartimos con muchos colegas de otros países, que también están en la temática indígena, debatimos con ellos, bueno, de cómo ellos están haciendo y nosotros cómo estamos haciendo y los procesos, digamos, que estamos llevando. ¿A partir de ello hay proyectos o puntos que hay que tratar, seguramente con este grupo y, bueno, con los demás también? Así mismo, así mismo. Nosotros, bueno, justamente recibimos correos electrónicos de otros países que, bueno, presenciaron nuestro encuentro, que, bueno, están queriendo colaborar, cooperar con nosotros. Entonces, fue una iniciativa muy interesante y, de hecho, se abre una perspectiva muy interesante.